Oigan esa música, esa música es la que hace que muchos salvadoreños identifiquen a un personaje Y ese personaje que ahora nos honra con su presencia es nada más y nada menos que ¡El Primo Chomo! ¡El aplauso fuerte para él! ¡Primo! ¡Pulido! ¿Qué tal Primo Fito? ¿Cómo ha estado? ¡Muy bien! ¡Mi corazón pinta de alegría! ¿Y esa nota que tiene ahí? ¿Qué nota musical es? Esta es una instrumentalización de rinquincaia a la neco ¿Pueden ver ustedes? Sí, así es El Primo Chomo además de ser un elemento de radio que pasa alegrándoles a ustedes todas las tardes Y en la madrugada, tres y media de la mañana ya estoy levantado Imagínense ustedes, qué ejemplo, el de esta persona, él va bien peinadito Ah no, hay otros que me ganan, eso no se acuestan ¡Ay primo! Ah, eso... Miren, este, tantas personas que se preguntan Este, esos instrumentos que él toca, ¿cuáles son? ¿Este? Bueno, está este y están los pitos Está este ¿Verdad? Y está este Y hay otros más, tengo alrededor de mil De mil Y antes tenía una bolsada, pero cada niño que llega al estudio, primo, y que regáleme un pito de recuerdo Llévese hasta las mamás, las hermanas, las tías, entonces llévese su pito Bueno, ya ven pues, ese es el Primo Chomo El Pito Chomo le podríamos decir, pero es el Primo Chomo Así es Tantos pitos que tiene, que ahora queremos decirles a ustedes de que él va a estar pitando en una actividad que se va a llevar a cabo En la cual le van a estar celebrando 15 años de estar en la farándula, llevando alegría, bienestar Bueno pues, cuéntenos Mira, fíjense que el 30 de abril, de la FED Internacional, va a celebrarse los 15 años de este su servilleta, ¿verdad? Bueno pues Ahí estoy, ya, mira pues La elegancia La elegancia total La elegancia andando Y le voy a decir una cosa, va a estar nueve grupos ¿Cuáles son? Entre ellos va a estar compacto ¿Compacto? Por eso los traje a que soplaran aquí, ¿verdad? Ahora Dinora no está porque cuando venía para acá Ahí está soplando Ahí viene ya, mira, vea para acá, vea para acá No es que fue a buscar el lente de contacto que se le vía ¿Qué tal Dinora? ¿Qué tal? Es que ya van a estar aquí Mucho gusto Véngase Vos no vengas Héctor, solo ella la llamé Suerte mi hombre, si estoy en la entrevista Ahora primo, estamos aquí con esto Tú vas a estar también en la actividad donde le van a celebrar los 15 años al primo Chomo Así es, va a estar el grupo compacto Es que si no está, ¿quién quita, verdad? Me devuelve la llave del carro que le dio Un carro de juguete Entonces va a estar el grupo compacto ¿Qué otros grupos? Va a estar René Alonso y la banda Láser El grupo Banana Va a estar Wilfredo José Digo, Alfredo José y la colección Alfredo José y la colección Va a estar Las Sirenas Va a estar La Raza Band Marito Rivera y su grupo Bravo Orquesta San Vicente Y por primera vez una chanchona de Oriente Los Rayos de Oriente La banda Tapedulce El Primo Chomo Las Camisetas Ger Las Tachuelas Ger Va a estar un montón de Ger Y los pitos del Primo Chomo Y esto solamente por 30 colones 30 colones de entrada El sábado 30 de abril en la Fera Internacional 30 colones de entrada ¿A qué hora Primo Chomo? Desde las 7 de la noche hasta que ya estén pasando los buses Y como a las 4 de la mañana se va a vender chucos barato ahí Va a haber venta de chucos para que agarren fuerza y vayan a gritar a la casa Y con frijoles desnudos Así es Y parados Bueno Estimados amigos Así de que todos ustedes quedan invitados para esa actividad Donde el Primo Chomo va a estar presente Donde se le van a celebrar esos 15 años de labor artística Esperando también que todos ustedes asistan Lleven los 30 colones 9 agrupaciones Otra cosa Primo Chomo ¿Cómo fue que vino surgiendo? Vamos a ir al revés aquí Al revés Al revés Pepito en paz descanse Linda Castellanos María de los Ángeles de Castillo Una serie de elementos Y siempre el guionista del programa dejaba a alguien que aparte de Aniceto Hiciera un campesino diferente al de Aniceto Era como una tarea Entonces así y por ahí fue el enamoramiento de un personaje Incluso el Primo Chomo estuvo aquí Cuando aquí en este canal se pasaba el programa Super 8 Pero no se vestía así Porque miren que look Si no como las mamacitas estas Ese que venía no tenía ese peinadazo No nada Ahí me estaban diciendo esas muchachas Pasó por ahí Primo Chomo Y me decía Mire así si hubiera de peinar usted se miraría mejor Por Dios fíjese Por Dios miren Y miren tendría un pello usted Bueno pues ahora otra cosa Bueno surge el Primo Chomo Empieza a depurarse el Primo Chomo ¿Cómo no? Vienen los colores del Primo Chomo Vienen los colores Bueno primero viene esto Primero viene el Primo Chomo Que verdad que denme un chance Que no se queque Que no esperate vos Que no Calmate Calmate loco Verá detenete ¿Verdad? Si verdad Ustedes miran que no se que El libreto que le dieron de decir Si, si, si Solo venía a la cabeza Si, si, si Mueva la colita Para que no toque Entonces viene que resulta De que ahí fue el Primo Chomo Entonces resulta de que un buen día Pues el Primo Chomo solo estaba Oiga ahí estoy cantando Acompañado de la fiebre amarilla Chulo Chulo Esto, acá el primer compact disc Si, ya viene Si, si Hay que prepararse Hay que prepararse con la chirilica 30 bolas Un como 40 y pico Dólares Entonces fíjense que resulta de que Bueno el Primo Chomo Incluso aquí pues En el Tassi Pues venía el Primo Chomo En el programa Super 8 Y resulta de que En otras radios Donde trabajaba en KL Entraba solo aniversarios Así Porque Solo en programas especiales Porque mi intérprete Andaba en la pila del periodismo Ah Es cierto Ah Y entonces fue pasando el tiempo Entonces mi intérprete Fue a hacer un viaje A los Estados Unidos Cuando regresó Estaba sin chance ¿Verdad? Y fue a la oficina De Aniceto por Sizoca De ahí lo fueron a controlar ¿Verdad? A mi intérprete Y entonces le hablaron De la radio Cuscatlán Que se estaba fundando Ahí fue donde Entonces mi intérprete Entra de cañón Ahí No No iba a ser el Primo Chomo Mi intérprete ¿Verdad? Le voy a decir al público Cuando yo digo mi intérprete Estoy hablando del que me interpreta No el Primo Chomo ¿Me entienden? Bueno Si no después les explico Mira Esto resulta de que Ustedes siempre lo han entendido Ustedes siempre lo han entendido ¿Verdad? Y resulta de que después Da a ser el Primo Chomo ¿Verdad? Sí ¿Verdad? El papel de ella es ese Sí Entonces Este De ahí Resulta que ella Le dice ¿Quién puede ser un personaje? ¿Quién puede ser un personaje? ¿Verdad? Entonces vino este El periodista Hernán Quezada de la Torre Y dijo Este es un personaje bonito ¿Así es? ¿Verdad que así es? Sí No digan No es que ahí no estaba No, pero me contó mi abuelito Tu abuelito Aviso Bueno y cuando Bueno ya estábamos en la radio Pocatón Ya estamos Entonces ahí pues ya se dedicó Solo al Primo Chomo Y ahí ya viene Y empieza Todos los salvadoreños A conocer al Primo Chomo Y en eso que busqué Tratando de hacer un personaje Diferente a todos Es que se he buscado Lo que es el cómico musical ¿Verdad? Este Ya no solo de De pararme Pues fíjense que había una vez ¿Verdad? Una señora que iba por la calle Con su nieto Iba la señora Con el muchachito Y de repente Achija Y se le cae la dentadura Viene el niño Viene el niño Recoge la placa Y le dice Abuelita Se te cayó el cassette No Ya cantando Y todo eso ¿Verdad? Sabe Primo Ahora vamos a aprovechar aquí Para remarcar Cuando va a ser La actividad Donde se le van a celebrar Los 15 años Al Primo Chomo Pues los 15 años Va a ser en la Feria Internacional Pabellón Centroamericano Número 1 Y vale 30 colones La entrada El sábado 30 ¿A qué horas? A las 7 de la noche Para allá Y ahí Que las vendedoras Las que van a ir a vender Carne y todo Ya te van a ir bien temprano Bueno estimados amigos Ustedes saben que Tienen un compromiso Con un artista nacional Donde van a haber 9 orquestas El 30 de abril 30 colones A partir de las 7 de la noche Ustedes van a gozar Así es que Quedan invitados Y esperamos estar Todos nosotros Disfrutando de esa fiesta Que es Para el Primo Chomo Así es Felicidades para todos Y nos vemos en la Feria Mito de leche Ya se va Su sabroso bombón Ya se va Su cosita sabrosa Ya se va Ya se va El cabezón Gracias ¡Poleo!